Lo primero que tienes que saber del sustantivo, adjetivo y verbo es que funcionan fuera de la oración. Es decir, son tipos de palabras, están presentes en otras partes del discurso. Pero qué ridícula explicación. Seguro son los ñoños de los que todos hablan. Él es el adjetivo. Le gusta criticar. Esos par de simplones de la oración piensan que todo gira alrededor de su pequeño mundo. Pero en realidad es que aquí hay más cosas extraordinarias, incomparables y sorprendentes que en ningún otro lado. ¿O netherworld? He trascendido la lengua y todo componente de la misma. Soy y estoy a la vez. El nuevo es más complejo, pero llegaremos a él más adelante. Una disculpa por las impertinencias de mi amigo, ¿eh? Las sorpresas y los juicios son los suyos, sin duda. Él es el sustantivo, pero puede tener varias formas. Así es, ahora ya cambié de forma. Un forma se define como una palabra para designar animales, personas, objetos. Eso es verdad. Pero esto solo considera factores del significado y no factores formales que hacen a un sustantivo lo que es. Los sustantivos pueden ser cualidades, sentimientos, acciones, atributos, tiempo, relaciones, números. Y lo complicado es que hay veces que el adjetivo también puede ser un sustantivo. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son los aspectos elementales. Normalmente aparece con artículos, él, la, los, las y determinantes, como este o esta. Y también son cuantificables, algo que no pasa con el verbo. Se pueden dividir en propios y comunes. En contables y no contables. En individuales y colectivos y abstractos o concretos. También tienen género y número. Es decir, pueden ser masculino, femenino o indefinido. Y tienen forma en plural y en singular. Y en este aspecto, el adjetivo debe concordar en género y número con el sustantivo. Es una situación inaceptable, incomplensible e imprudente. Ok, ahora volvemos con él. Tradicionalmente se define un adjetivo como una palabra que expresa cualidad. Pero en realidad va más allá de eso. Hay adjetivos calificativos. Tengo molesta en esta semana. Soy súper creativo y atrevido. Adjetivos de relación o pertenencia. Tienen que ver con aspectos lingüísticos, sociales, psicológicos, morfológicos. Incluso gramaticales, como en este caso. Gentilicios. Tiene un poco de influencia española. Diría en específico madrileña y tal vez un poco apaliciense. Pero me recuerda cuando fui a ese lugar cantonés. En el retiro espiritual. Cuando estábamos haciendo el corto. Y cuasi determinativos. El primero. El primero. Porque anterior a eso, estuve terminando mi novela. Entonces, el siguiente proyecto fue mi representación de Teatro Mudo, de La Cenicienta. Un éxito. También son de clase abierta. Es decir que puede aparecer nuevos adjetivos conforme avanza el tiempo. La manera en que lo explicas es cero, asterica. Y su principal característica es la del grado. Es decir que se puede modular su efecto semántico. Hay tres tipos de grados principales. El grado positivo, que expresa cualidad sin expresar intensidad. Vaya, elemental. El grado comparativo, que califica dos cosas entre sí. Creo que lo intentas hacer mejor, pero no sé si te sale peor. El grado superlativo, que es absoluto o para determinar lo máximo. Bravo. El más completo en sus explicaciones. Es que se calle, ¿verdad? También son adjetivos todas esas palabras que van después de ser o estar. Como son adjetivos de procedencia, cualidad inherente o permanente. Como por ejemplo, él expresa o él está. ¿Así se siente ser el mejor de todos? Sí, yo creo que sí. El verbo es demasiado complejo. Así que solo lo revisaremos por la superficie. Usualmente se usa para hablar de acciones. Pero no es ciertamente todo lo que hace. Para hablar del verbo podemos dividirlo en dos aspectos. Su forma, que parte de una raíz y una desinencia. Y también su fusión, que es el núcleo sintáctico del predicado. Como puedes ver, tiene mucho impacto y tal vez es por eso que actúa así. Hay tres formas del verbo. Las simples, las compuestas y las no personales. También hay tres personas y tres modos. Las tres personas son la primera persona que corresponde al yo hablante. La segunda persona que corresponde al tu oyente. La tercera persona que no corresponde al yo hablante ni al tu oyente. Y los tres modos son el imperativo, el indicativo y el subjuntivo. ¿Sabrán que puedo leer esto? Una de las cuestiones características de él es que es el único que se puede conjugar. A excepción del imperativo, el subjuntivo y el conjuntivo tienen varias conjugaciones. Y pues bueno, son estas, no las vamos a ver todas. Tal vez más adelante, regresemos con él. Pero ¿y a dónde se fue el sustantivo? ¿Cómo que a dónde se fue? Bartolo, tú también eres un sustantivo. Ahora soy tú, Bartolo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video